No te des cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Bueno, me agarró y he buscándote pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Era otro que tenía la barbada Y todo lo que me ha cerrado en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido casi luego entre Madrid No te des cuenta que yo sufro por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Para que me agarró y he buscándote pa' tu casa Y en el camino me ha metido un pecozón Era otro que tenía la barbada Y me ha mandado que me acercara en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Esa malada mujer no tiene pedo me dio Te mando compras de charme, te pago me de regalo Te mando compras de charme, te pago me de regalo Te mando compras de charme, te pago me de regalo Te mando compras, te pago me de regalo Te mando compras de charme, te pago me de regalo Te mando compras de charme, te pago me de regalo Música Música